¡Gracias por ver el video! Y pues el día de hoy no me voy derrotada, me voy con la frente en alto, seguro estoy que esto aquí no acaba, que es un nuevo empezar, empezar de nuevo y con nuevas cosas, esta derrota a mí me motiva a seguir adelante, me motiva a seguirme preparando y pues para algún día poder nuevamente retar a Keira y en esta ocasión salir con algún resultado favorecedor, tal vez ya en otro tipo de circunstancias, pero me motiva a seguir adelante, a comenzar con nuevos retos, a continuar con esta carrera y como lo dije, yo de aquí no me voy, eso sí quiero que les quede bien claro, yo de aquí no me voy hasta que mi cuerpo ya no aguante más. Vimos que la lucha fue aguerrida, al final muchos tenían dudas sobre la cuenta, tú en ese momento, no sé, sentiste que habías despegado la espalda, que todavía podías seguir, cuéntanos un poco sobre ese momento crucial. Pues la verdad me agarraron en curva, yo estaba segura de que había pues levantado y de que había levantado la espalda y que no había sido el toque, pero bueno, al parecer sí alcanzó a ver el último toque y pues ni modo, lo acepto, digo, no me quedo del todo convencida, porque sí estuvo un poco extraño al final, pero pues ni modo, así están los resultados y pues al final de cuentas el referí en esta ocasión fue muy parejo, en esta ocasión no vi que fuera un referí que estuviera de algún lado o del otro y pues respeto el veredicto y pues algo con la frente en alto al final de cuentas, aceptando esta, pues esta no derrota, más sí un obstáculo, pero que seguro estoy que lo voy a superar y que van a seguir cosas más adelante. Bueno, por último, ya que dices que esto no se acaba, un mensaje para todos tus fans que vinieron a apoyarte y a todos los que de seguro ya saben el resultado. Claro, pues qué les puedo decir, gracias por seguirme, gracias por confiar en mí, gracias por acompañar a Quetzal en toda esta trayectoria, en todo este sueño y pues al día de hoy seguimos por ustedes, estoy aquí, ustedes son los que me han hecho y gracias a ustedes voy a seguir hasta que ustedes ya no quieran. Aquí seguiremos, les mando muchos besos, gracias por apoyarme, los quiero de todo corazón.